Nesli Vázquez es una joven de 18 años, oriunda de San Juan de Intibucá, que padece sordera y que junto a su madre Mercedes Vázquez, por la pobreza no habían tenido la oportunidad de buscar la ayuda correspondiente. Este día asistieron a la Fundación Hondureña de Rehabilitación e Integración del Limitado Furil. Para recibir atención y luego de varios estudios, hoy se dio el milagro de su vida, escuchar por primera vez. Así es, hoy es un día de mucha esperanza para ver si ella puede volver a escuchar y aprender unas que otras más palabras, de las que ella ya sabe, porque ella ya sabe palabras, pero poquitas. Para la directora de la Fundación Furil, Norma Zavala, esta pandemia ha venido a encrudecer la situación que padecen estas personas, por lo que pide mayor atención y solidaridad, ya que ellos necesitan oportunidades. El sector discapacidad ha vivido crisis, ha vivido épocas bien difíciles económicamente y sobre todo para los procesos que estas organizaciones hacen, requiere de mucho sacrificio, mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero también requiere de mucha parte económica, que es la que menos hemos tenido. Con el cambio de gobierno, se espera que el sector discapacitado tenga un papel más preponderante en la agenda nacional, afirma don Santos Oliva, quien hace el siguiente llamado a las autoridades. Bueno, yo les pediría que se respeten las leyes que ya existen a beneficio de las personas con discapacidad y que de igual manera se fomenten más oportunidades para las personas con discapacidad, porque la verdad que somos un sector bastante excluido, abandonado. En este día debemos procurar una verdadera inclusión a estos hermanos hondureños que tienen todo el derecho de ser tratados con dignidad y respeto. Desde su Yapa Medios y Notifide le invitamos a que juntos erraiquemos el coronavirus. Con imágenes de Nelson Montes les informó Eddie Romero.